Más información, ayer recibimos imágenes, videos, fotos de un grupo de chicos que ingresan al edificio Denison, rompen, dañan, se llevan cosas. Y viene pasando ya hace un tiempo, hay algunas denuncias radicadas por parte de algunos vecinos damnificados, pero vamos a hablar de esto con uno de los vecinos que viven en ese lugar, Martín, que ya está en línea. Martín, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Martín Baruntini, mi nombre. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Martín, bueno, ayer recibimos las imágenes, pero ya veníamos escuchando algunos comentarios de lo que está ocurriendo en el edificio Denison, este ingreso de personas no autorizadas, estos daños, estos robos que están sufriendo permanentemente. Sí, sí. Sí, últimamente, ya hace muchísimo tiempo, el edificio Denison se ha transformado en un centro de atracción para los jóvenes, ¿no?, ajenos al edificio. Como decías vos, ya hace muchísimo tiempo, vulneran todas las entradas del edificio, exponiéndose también a su integridad física también. Y bueno, ya lo que se vio ayer en las redes sociales, los videos y eso, de lo ocurrido el día 19, ya es algo que ya nos termina ya de preocupar, ya es demasiado. Y bueno, estamos cansados, ¿no? En tu caso particular, ¿te tocó, digamos, que te robaran, que te rompieran algo de tu propiedad? No, 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 en mi caso particular no, pero sí al edificio, bueno, vive gente mayor, les han querido entrar, no sé si con intenciones de robar, pero bueno, sí, de hacer daño o asustar, pero en mi caso en particular no, nunca pasó. Y bueno, se han ido tomando todas las medidas posibles, poniendo rejas, poniendo doquines en la escalera para que no se puedan trepar más, poniendo cámaras, y bueno, todo esto significa un costo en la despensa que al fin y al cabo no es tanto lo que nos preocupa, sí cuesta, pero bueno, nos preocupa hoy más que nada la seguridad nuestra y tratar de que esto se solucione de una buena vez porque la verdad que no entendemos, son gentes menores, como se vieron ayer en los videos, no sé, 11, 12, 13 años, tanto nenes como nenas, y nada, con el fin de hacer daño, porque bueno, uno, el administrador, tanto como los consorcistas, tratan de tomar todas las medidas de seguridad, como en el caso de los matafuegos, y vos imaginate que ahora estamos prácticamente todo el edificio sin matafuegos. Y bueno, entonces, nada, pedimos ver de qué manera podemos solucionar esto, que se haga público, que los padres tomen conciencia de esos menores, del daño que nos ocasionan y también el daño que se pueden ocasionar ellos, porque, te vuelvo a repetir, muchas veces van a un sexto piso, que es un piso en común, bueno, en otras ocasiones se alcoholizan, bueno, algunas cosas más, o a la terraza, y bueno, uno nunca sabe en qué pueden terminar estas situaciones, y por eso también digo de la integridad física de ellas, de esos personajes. Y bueno, y últimamente ya se hace muy seguido, en cualquier horario, intentan a la mañana, intentan a la tarde, no importa si es por ascensor, si encuentran la puerta abierta por el ascensor, si no encuentran nada abierto, salta en la reja, el fin es entrar y hacer daños. Así que, nada, muy preocupado por la situación. Sabemos que hay vecinos que ya han radicado denuncias en la policía. ¿Se ha hecho algún otro tipo de reclamos? ¿Se ha pedido algún otro tipo de medidas más allá de lo que está en manos del propio edificio? No, no, mirá, sí, ayer se efectuó una denuncia el administrador con la abogada del consorcio, se radicó una denuncia por los ganas ocasionadas, y bueno, también por una bicicleta que, en fin y al cabo te hablo de manera personal, no sé si la bicicleta correspondía a alguno de los habitantes del edificio, o era robada en otro lado. Tengo entendido que la bicicleta ya fue encontrada, pero bueno, tendrá que ir, si alguno del edificio le está faltando, tendrá que ir a acreditar que le pertenece, y si no, será de otra persona. Pero bueno, ayer traté de comunicarme con el administrador, ahora está con algunos problemas de salud, y para tratar de pedir alguna evidencia con el señor intendente, a ver si podemos de manera conjunta poder combatir esto, muchísimas veces hemos llamado a la policía, no podemos decir que la policía no responde, pero han venido, los han sacado, en ese aspecto siempre nos han cumplido, pero bueno, no pueden hacer nada, porque son velares, qué sé yo, si no, muchísimo, hace un tiempo atrás había policías ahí en la esquina, ahora no están más, por ahí buscar la vuelta desde ese lado, y si no, nosotros ver de qué manera podemos seguir fortaleciendo la seguridad hacia el ingreso al edificio. Pero bueno, se nos están agotando las posibilidades, porque todo lo que hemos hecho lo siguen vulnerando. Además, digo, el lugar en pleno centro, a una cuadra del municipio, en frente de la plaza, digo, hasta dónde son capaces de llegar, en cualquier horario, son un montón, porque veíamos en el video, es un grupo de jóvenes, los que hacen este tipo de desmanes, digo, ningún límite. No, 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 se han perdido todos los límites, de hecho, lo otro día, si no entendí mal, creo que una persona fue hospitalizada con un tiro de un aire comprimido ahí en pleno centro, si no entendí mal, creo que fue así. Entonces, nada, es preocupante la situación, yo voy a repetir, no es cuestión de echar culpas ni nada, sino de buscar soluciones, y bueno, en este caso, el edificio, últimamente, como te dije al comienzo, se ha convertido en un centro de atracción, que al fin y al cabo no entendemos, porque es propiedad privada, o sea, nosotros no vamos, no metemos en la casa de cualquier, de cualquier persona a hacer daño. Entonces, esto es lo mismo. Y bueno, hay gente mayor, como te dije, gente que está asustada, porque no sabés cuál es el fin de estos menores, y bueno, uno tratamos, tenemos un grupo de WhatsApp, tratamos de ayudarnos, de avisarnos, cuando hay gente, a veces bajamos, y bueno, salen corriendo, pero bueno, nunca sabemos tampoco con quién nos vamos a encontrar, entonces nosotros somos las personas adecuadas a nosotros para actuar. Entonces, es una situación muy compleja. Sí, y riesgosa, por sobre todo, es una cosa riesgosa. Sí, sí, así que bueno, voy a insistir con esto de hablar otra vez con el administrador, a ver si podemos tener una vivencia con el señor intendente para ver si de manera conjunta podemos, podemos llegar a alguna, alguna solución, no solamente para el edificio, sino para ir para la zona céntrica, que bueno, que por ahí los fines de semana se han generado algunos disturbios y otras cosas, bueno, es cuestión de buscar tranquilidad y algo de normalidad a la situación, ¿no? que la gente se divierta y que deje vivir en paz a los demás. Decías, no es solo los fines de semana, esto pasa todos los días. Todos los días, no, esto, bueno, el domingo con los festejos se metieron dos personas, se han metido por algún, yo no he podido hablar con el administrador para ver si él lo chequeó con las cámaras, por dónde se han metido, se subieron al techo del, te vuelvo a repetir, llegan hasta el sexto que es un piso en común y de ahí se subieron al techo de uno de los departamentos, del quinto A específicamente, hay unas fotos, después si quieren las compartimos en las redes sociales, donde dos individuos, no sé, tiraban bengalas, tiraban bombas de ahí arriba y son personas ajenas a la edición. Es algo que no, nada, cuando tenía que ser generaron daño, había menores ahí en los balcones, lo que es una fiesta podía haber terminado en cualquier otra cosa. Así que, nada, por eso te digo, el domingo, el 19 fue el lunes, hoy son los lunes, mira, lunes a las 11, entre las 11 y las 12 de la noche fue lo de los videos de ayer, o sea, no hay día y horario y a veces puede ser después de comer o a la noche, más que nada. el otro día una vecina del frente del edificio me comentaba que vive en frente y lo fue casi todos los días intentando hacer algo, intentando entrar, así que no, no, ya no sabemos qué hacer, estamos muy preocupados. Martín, te agradecemos muchísimo, habíamos intentado el contacto con otros vecinos para contar un poco esta situación y colaborar en lo que decíamos, difundir para que se conozca, para que se sepa y para que alguien haga algo, incluso los padres de estos chicos, los responsables de estos chicos. Al fin y al cabo son los principales responsables, los papás, y bueno, por ahí los papás no saben lo que hacen sus hijos y bueno, ojalá esta difusión que también agradecemos que lo difundan, que nos llamen, que si los llevan a reconocer y bueno, que tomen conciencia de que hablen, de que, de que bueno, de que esas cosas no se hacen y bueno, no, 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 se tienen que hacer cargo. Te voy a repetir, todo lo que se haga ahora más es todo a cuesta nuestra de los valores de las excesas y bueno, si bien, como te dije en un principio, no, no, al fin y al cabo no, no, no es la principal preocupación, si bien nos cuesta todo pagar las excesas, pero bueno, todo suma, todo suma. Entonces ya, ya se nos hace cuesta arriba, ahora tenemos que salir a reponer, encontrar matafogos porque algunos se los llevaron y reponer la carga de los que están ahí vacíos, rompieron los carteles de la señalización de los matafogos, un destrozo total y te voy a repetir pero ojo, ahora estamos sin, sin esa seguridad porque no, no, por este, por este daño que nos han ocasionado, estamos sin matafogos ahora, con lo, con lo que significa, ¿no? Por ahí no toman conciencia, pero bueno, nunca pasa nada, pero bueno, si pasa, no, no, no estamos acordes de la situación por ese motivo. Martín, muchísimas gracias y quedamos a disposición de todos los vecinos para lo que necesiten. les agradezco mucho y te agradezco mucho a vos, Andrés. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, chao, chao. Bueno, Martín Barontini, uno de los vecinos del edificio Denison, habíamos intentado el contacto con otros vecinos ya hace varios días que nos venían hablando de esta situación, ayer se dieron a conocer los videos. un grupo de jóvenes menores, en algunos casos, 12, 13 años, ingresan sin permiso, trepando rejas, rompen, dañan, roban, se llevan cosas, asustan a la gente, se suben por los techos, un desastre total y más allá del esfuerzo que han hecho cada una de las personas y las familias que viven en el edificio con las expensas para poder dotar de más medidas de seguridad, no hay control, no hay ningún tipo de control y esto se sigue repitiendo y es un riesgo, no solamente para las personas que viven ahí, sino también para estos desaprensivos que ingresan. Gracias.